en este vídeo vamos a aprender a hacer este bolso para lucir este verano en nuestras vacaciones espero que os guste seguirme en mis redes sociales y en mi canal de youtube un besito chao para el tutorial del bolso vamos a utilizar este hilo de casa sol que es el de tres yo he cogido cuatro colores y el del fondo que será el blanco podéis coger los colores que vosotras queráis unas tijeras unos marcadores una aguja lanera para esconder nuestros hilos y un ganchillo del tres y medio y muy importante el bolso de youtube que es el que vamos a hacer el que vamos a forrar digamos este en este caso mide el 23 centímetros por 32 podéis hacerlo más grande podéis hacerlo más pequeño depende del bolso que queráis la medida solamente tendremos que ir haciendo más vueltas bueno pues vamos a proceder a empezar voy a empezar con este de color mismo vamos a empezar a formar 12 cadenetas 8 9 10 11 y 12 ahora vamos a contar 6 cadenetas hacia atrás desde donde tenemos el ganchillo 1 2 3 4 5 y 6 y aquí vamos a hacer nuestro primer punto alto este bolso lo vamos a trabajar con la técnica del gran y rectangular con lo cual vamos a tener que hacer tres puntos altos ya he trabajado mis tres primeros puntos altos aquí queda como un arquito y voy a saltar dos puntos de base y sin cadeneta de separación voy a trabajar mi siguiente grupo de tres puntos altos sin cadeneta de separación voy a trabajar mi último un grupo en la última cadeneta que me va a costar un poquito más pero no voy a conseguir y voy a hacer tres puntos altos de la misma manera y voy a hacer tres puntos altos de la misma manera a ver que no se me salga ningún hilo de hilo así uno dos y el tercero bien ya tenemos estos tres grupos de tres puntos altos este arquito de cinco cadenetas y ahora voy a formar el otro arquito del otro lado cinco cadenetas dos cuatro y cinco y voy a girar así y justo en esta última cadeneta que hice los tres puntos altos voy a cerrar con un punto raso mi vuelta me tiene que quedar esto el arquito aquí y el arquito aquí vamos a por la segunda vuelta que la voy a hacer del mismo color luego ya iremos cambiando el color a medida que subamos la labor voy a hacer tres cadenetas de subida y voy a girar de nuevo mi labor vuelvo a tener la labor con los puntos de este lado y en esta primera cadeneta veis justo en la primera cadeneta que empieza el arco ahí ahí voy a hacer mis dos puntos altos más que entonces ya serán a ver voy a volver a empezar aquí ya tengo los tres puntos altos en mi primera cadeneta ahora voy a hacer dos cadenetas de separación y voy a buscar la cadeneta central que es esta creo que saltamos dos y voy a hacer otro grupo de tres puntos altos dos y tres de nuevo voy a hacer dos cadenetas y justo veis giramos así un poquito la primera cadeneta que es esta aquí voy a hacer los otros tres puntos altos que corresponden a mi primera esquina uno dos y a ver que me va a costar un poquito porque está apretado ahí vamos a ver las primeras vueltas siempre son un poquito más complicadas después ya la cosa se normaliza bien nos tiene que quedar algo así uno dos y tres grupos de puntos altos ahora sin cadeneta de separación me voy aquí al centro veis y clavo en la cadeneta y hago tres puntos altos sin cadeneta de separación me voy a la siguiente y hago otros tres puntos altos uno dos y tres vuelvo a estar en esas cinco cadenetas de mi esquina donde voy a formar lo mismo que he hecho aquí tres grupos de tres puntos altos entonces busco la primera cadeneta justo después del punto alto que es esta en realidad es esta veis que yo la giro para que la veáis un poquito bien pero del revés también la tengo aquí y aquí hago tres puntos altos mis dos cadenetas de separación y busco el centro de mis cadenetas y hago otro grupo de tres puntos altos a ver que creo que aquí no he clavado aquí uno dos y tres estas vueltas son muy importantes este lo voy a sacar porque me ha quedado aquí un grito veis lo voy a volver a repetir vamos a ver uno dos y tres hago las dos cadenetas de separación y busco la cadeneta más cercana a este grupo que es esta aquí lo voy a coger por aquí arriba a ver si puedo por aquí es más fácil y voy a hacer otros tres puntos altos bien ahora me toca la parte de no separación quiero decir que no hago ninguna cadeneta de separación para que nos quede bien y voy a buscar esta cadeneta y voy a clavar aquí mis tres puntos altos uno dos y tres y ahora me toca aquí sin separación voy a hacer otros tres puntos altos uno uno dos a ver y tres y ahora busco las tres cadenetas que subí al principio de mi vuelta y cierro con un punto raso pues aquí tenemos las dos primeras vueltas veis que esto ya va quedando estas dos son las esquinas del rectángulo ahora sí que vamos a cambiar el color y le voy a poner el verde voy a cortar el hilo y me voy a ir para que esto sea mucho más fácil para vosotras me voy a ir con punto raso por encima de mi granny de los tres puntos aquí hacia la primera esquina que es esta y entonces aquí voy a cambiar el color voy a coger el color verde y lo voy a cambiar me meto directamente en el hueco y saco el punto con mi nuevo color así es como yo cambio de color en todas mis labores veis ahora giro por aquí y subo mis tres primeras cadenetas como esto es una esquina aquí lo que vamos a hacer son dos veces tres puntos altos separados por dos cadenetas como en los granny es exactamente igual ahora hago mis dos cadenetas y en el mismo hueco voy a trabajar tres puntos altos dos y tres una cosita que os voy a recomendar es igual que los granny en las esquinas siempre haremos dos cadenetas y en las demás separaciones una para que nos quede completamente plano entonces ahora sí que hacemos una cadeneta de separación y nos vamos a la siguiente esquina y la trabajamos tres puntos altos dos cadenetas y tres puntos altos más bien pues os dejo trabajando esta vuelta de color verde veis aquí haremos tres puntos altos sí tres puntos altos y aquí trabajaremos la esquina tres dos y tres os dejo haciendo esta vuelta y nos vemos en las siguientes ya he terminado la vuelta de color verde y ahora le voy a poner una vuelta de color blanco vale para que le dé un poquito más de de luz voy a cortar el hilo de color verde y voy a entrar en la esquina y sacar mi nuevo color aquí subo con tres cadenetas y comienzo a hacer mi esquina del granny ahora os voy a explicar una cosita vale para que vayáis tejiendo vuestro bolso con toda tranquilidad veis esto este es nuestro bolso el que queremos forrar y aquí se trata de ir dando vueltas vale hasta obtener esta medida una vez tengamos esta medida paramos y haremos los laterales entonces os dejo que vayáis dándole vueltas a vuestro granny hasta obtener la medida de vuestro bolso nos vemos en el siguiente paso pues ya tengo terminada la parte de adelante del bolso veis le he dado todas estas vueltas para que me dé la medida que yo necesito y lo he terminado con la vuelta del color blanco ahora lo que vamos a hacer es hacer la otra parte de la misma manera si queréis cambiarle el orden de los colores lo podéis hacer si no con el mismo orden vamos a hacer la otra parte y nos vamos en el siguiente paso ya tengo las dos partes la de adelante y la de atrás ahora lo que voy a hacer es bloquearlas un poquito para que me dé bien la medida de los paneles del bolso de la parte de adelante y de la parte de atrás os lo enseño enseguida vamos a bloquear las dos partes voy a coger de nuevo mi bolso y voy a medir desde una punta hasta la otra veis mide 32 centímetros entonces voy a coger mi labor y voy a poner los 32 centímetros entonces voy a empezar a poner agujas por la parte de arriba aquí y voy a poner a 32 centímetros veis la parte de abajo exactamente lo mismo 32 centímetros ahora voy a poner alfileres a todo alrededor para que se me quede la forma que yo necesito esto es la manera que tengo yo de bloquear veis así y así una vez tengamos nuestra medida puesta vamos a remojar con un spray y lo vamos a dejar 24 horas es la manera que nos quede la medida que necesitamos veis yo lo voy poniendo así y siempre luego lo voy a medir así ahora le pondremos también aquí y le pondremos también a la parte de arriba entonces 32 centímetros y la parte de alto me parece que si no recuerdo mal eran 20 20 y algo 22 entonces voy a ponerlo aquí y voy a poner las alfileres para que se me quede la labor a 22 centímetros así esto lo voy a hacer con las dos partes la de adelante y la de atrás una vez ya tengo todas las alfileres puestas lo vuelvo a medir para que me dé exactamente la medida 32 y 22 ahora lo remojo con un spray bien remojado y así lo dejo 24 horas nos vemos en el siguiente paso chicas el siguiente paso para forrar nuestro bolso va a ser hacer dos granis que los vamos a poner en los laterales de nuestro bolso vamos a hacer una cosa vamos a medir más o menos lo que mide esto unos 13 centímetros y vamos a hacer dos granis con los colores que más nos gusten para poner en los laterales vamos a empezar y voy a empezar con este color para hacer un granny vamos a montar cinco cadenetas dos tres cuatro y cinco vamos a cerrar para formar un aro en el primer punto y vamos a hacer un punto raso en este aro vamos a poner los cuatro grupos de tres puntos altos y el primero lo vamos a subir con tres cadenetas así vamos a hacer nuestros cuatro grupos separados por dos cadenetas en otros vídeos también tengo el tutorial del granny os dejo trabajando vuestro granny con los colores que más os guste y nos vemos para unirlos a los delanteros y los laterales ya tengo hechos los cuatro grannies de los laterales he hecho dos de una manera y dos de otra seguramente los uniré al bolso así o al revés este arriba y este abajo y este abajo y este arriba vale ahora os voy a enseñar cómo unir los grannies y las partes delanteras y traseras del bolso vamos a coger el hilo de color blanco el hilo blanco una aguja lanera y vamos a coserlo esta vez os voy a enseñar a coserlo con aguja vamos a coger nuestros grannies revés con revés la parte derecha por fuera a ver voy a enfocar esto bien así para que me veáis bien donde voy a pinchar veis esta espiga que hay aquí solamente vamos a coger la parte interior de nuestro grannies entonces en el otro en el otro grannies tenemos la misma espiga vamos a coger esta parte a ver que quiero cogerla entera para que la veáis esta esta parte a ver si consigo meter la aguja por aquí así vale entonces vamos a empezar a coser desde la segunda cadeneta de nuestra esquina aquí no vamos a hacer nudo ya se me ha escapado bueno hasta aquí lo voy a dejar aquí para rematarlo después y voy a hacer lo siguiente esta parte interior del siguiente punto y la parte interior del siguiente de los dos grannies ahora me voy al siguiente del granny de adelante esta es la hebra interior y esta es mi hebra interior es difícil enseñaroslo para que no ahora es que quiero acercar mucho la cámara para que no se para que se vea bien y se desenfoca ¿veis? esta parte interior con la parte interior y así vamos a coser los dos grannies de momento después lo que haremos es que de la misma manera uniremos los laterales de los grannies que tendremos aquí con el delantero veis que yo lo he puesto aquí con alfileres os lo enseño lo he puesto aquí con alfileres en el bolso la parte de adelante y la parte de atrás entonces vamos a unir los laterales y luego uniremos los laterales con los laterales de nuestros grannies alargados os lo iré enseñando no os preocupéis vamos a coser los cuatro grannies dos con dos así de esta manera que yo os he enseñado cogiendo la hebra trasera y la hebra trasera la siguiente y la de adelante así es una manera de unir y queda completamente plano lo veis esto ya luego lo remataremos hacia adentro nos dejo uniendo y nos vemos en el siguiente paso una vez hemos unido los grannies laterales los unimos de la misma forma a las partes traseras y delanteras yo ya tengo unida esta parte ahora voy a unir esta parte y lo vamos a hacer de la misma manera vamos a coger nuestra labor derecho con derecho el grannie que tiene dos con el grannie rectangular si queréis para fijaros lo mejor le podéis poner unas alfileres así y así os es más fácil ahora voy a empezar a unir esta parte de la misma manera a ver no así no sé si así lo veréis mejor ¿veis? vamos a coger esta hebra de aquí con esta hebra de aquí esto lo dejo aquí ya lo remataremos después y ¿veis? la siguiente es esta venimos hacia aquí la siguiente es esta ahora lo he acercado un poquito más para que lo veáis mejor y lo aprendáis del todo esta con esta y así vamos uniendo los dos laterales con el delantero y con el trasero de nuestro bolso venga os dejo cosiendo estas partes y nos vemos en el siguiente paso ya tengo unidas la parte de detrás la parte de adelante con los dos grannis de los lados y los otros dos ahora le he puesto unas alfileres ¿vale? lo que podemos hacer es darle unas pequeñas puntadas con un hilo transparente para fijarlo a nuestro bolso y después aquí he hecho una prueba de cómo forrar el asa os enseñaré si queréis podéis forrar el asa con los mismos colores los mismos tonos que habéis hecho vuestro bolso vamos a coserlo para fijarlo bien aquí y después os enseñaré cómo hacer el asa ya tenemos el bolso casi casi terminado ahora os voy a enseñar cómo forrar las asas lo que yo he hecho ha sido coger una hebra de dos metros más o menos dos o dos y medio medimos dos metros y medio y esta hebra la voy a enhebrar en una aguja y la voy a poner doble como ya tengo un poquito empezado veis voy a venirme un poquito aquí abajo para esconder el cabo nuevo y voy a sacarlo a ver que quedan los dos igual de parejos así y ahora lo que voy a hacer es pasar veis esto es como un nudo de macramé voy a pasar por aquí y voy a ir haciendo los nuditos así todo lo junto que pueda para que quede bien forrada otra vez paso la aguja por detrás la paso por en medio y así voy a ir forrando toda mi asa este nudito quedará aquí en el lado vuelvo a pasar por detrás y por aquí esto quizá es un poquito lento pero quedará muy bien a medida que vayamos haciéndolo vamos a ir un poquito más rápido veis si cogeis dos metros y medio en el próximo color coger menos y en el otro un poquito más y así las rayas no quedaran iguales es una idea se me va ocurriendo a medida que lo estoy haciendo para que no quede muy muy regular sino que vaya quedando pues forrado así como un poco a nuestro aire veis a ver voy a acercar un poquito más la cámara para que lo veáis mejor veis e intentar que quede lo más apretado posible pasamos por detrás y por el medio así pasamos por detrás y por el medio bueno bueno pues os dejo haciendo vuestras asas y os enseñaré cómo queda el bolso terminado así veis mirar una vez hayamos terminado nuestro hilo con la aguja lo que hacemos es que lo introducimos hacia abajo todo lo que podamos y así nuestro hilo queda rematado ahora cortaremos este cabo y vamos a hacer otro color recordar que os había dicho que si queréis que no queden las medidas así exactas o sea los trocitos forrados de la misma manera que uno quede más pequeño otro más grande pues cogéis menos metros en este caso he cogido dos y medio en el próximo puedo coger uno y medio o dos o cuatro ¿sabes? para que vaya quedando un poquito desigual pues venga os dejo forrando las asas y nos vemos ya para finalizar nuestro vídeo pues ya tenemos el bolso terminado ya hemos forrado las asas con los mismos hilos que hemos hecho el bolso y ya lo tenemos listo para lucir en estas vacaciones espero que os haya gustado el vídeo si aún no me seguís darle a la campanita y así veréis todas las novedades que voy poniendo un besito y hasta siempre chao y así veréis y así veréis y así veréis